Lo de tolerancia al rechazo, ese es uno de los pains yo creo que sufre cualquier emprendedor y a mí al principio me generaba mucha frustración. De hecho, al principio uno de los problemas que veo muchos emprendedores, al menos en mi negocio, es que venden muy barato por miedo a que les digan que no. Bueno, la historia de nuestra vida. Claro, o sea, ¿y qué si te dicen que no? No, que me ha contestado el correo diciéndome que qué barbaridad. Pues muy bien, sabes lo que te quiero decir. Pero no es porque no creas que tu trabajo vale eso, es porque tienes miedo a que te digan que no. Y ese miedo al rechazo es algo que yo creo que hay que quitarse de encima. Y la única forma que conozco de quitarse de encima es que te rechacen muchas veces.